Así que desde aquí nos solicitamos a Urban Roosters, a Red Bull y a quien quiera colaborar con Guinea Ecuatorial Sino también, evidentemente, a mis compañeros de profesión que al final somos un altavoz Ya no solo para la batería, sino para el rap en general Y concretamente hablando en este caso de Guinea Ecuatorial Pues muchachos, si os parece bien comenzamos Lo primero agradeciéndoos a vosotros, tanto a Delmati, como a Kiko, como a Hugo Que vengáis para acá a comentar un poquito el hip hop, el rap y el panorama musical de Guinea La verdad que es un descubrimiento para nosotros Que Guinea Ecuatorial tenga tanto panorama y tanto talento La verdad que lo descubrimos recientemente Es más, creo que la gente verdaderamente se ha dado cuenta ahora De que hay un país en África que habla español O sea que es, digamos que tenemos que contar la historia un poco por el principio Entonces, lo primero antes de hablar de Guinea y del país Me gustaría que os presentarais un poco Porque por ejemplo, Kiko, yo sé que es uno de los grandes pilares fundamentales Y pioneros del panorama musical allí en Guinea Ecuatorial Entonces, si os parece bien, hacedme una pequeña introducción De quiénes sois cada uno, qué hacéis Y ya vamos directamente a hablar de Guinea Perfecto Vale, voy a empezar como comunicador Mismo, Hugo Yo soy Hugo Uisi, soy un presentador y creador de contenidos en Guinea Llevo un programa que se llama Equateleps Empezó en el 2016 y ahora tenemos nuestra plataforma en Instagram Que empezamos hace 30 días Y en YouTube también Vale, entonces Equateleps es un programa que se dedica a dar a conocer Los artistas, lo que es la música en Guinea Ecuatorial Hacemos videoreacciones, qué está hot, quién está hot Acabamos de abrir nuestra página web Tenemos nuestro tipo, 40 principales, top charts Tenemos lo que está apretando O sea, en la página web ves el mejor cine de Guinea Los mejores cantantes de Guinea Todo lo que tenga que ver con Guinea Ecuatorial Entonces yo soy como el comunicador, más o menos Qué bueno Qué bueno Kiko Buenas Yo soy Kiko Llevo desde hace más de 20 años en el tema de música rap en mi país Bueno, se me considera uno de los pilares actuales Pero creo que antes no somos los primeros que empezamos con el tema de Hip Hop en Guinea Ecuatorial Eso hay que decirlo Simplemente que la generación mía fue la que impactó más, por decirlo de una manera Entonces, qué te voy a decir Ahora mismo hemos creado un sello discográfico con dos pilares Dos pilares también de mi era, de mi época Porque queremos, una cosa que queremos conseguir es ordenar un poco Cómo la gente consume y cómo la gente publica las canciones Porque como que está muy desordenado todo, ¿vale? Entonces uno de nuestros objetivos es ordenar, educar A que la gente pueda consumir la música de nuestro país de una manera ordenada Entonces en eso estamos ahora De una, ahora hablaremos de tu sello y del proyecto porque además es muy interesante Y del Mati, digamos que es de la nueva escuela, ¿no, bro? No ¿O cómo? Ok, pues mi nombre es David Matías, pero todo el mundo me conoce como Del Mati Soy bailarín, también rapero, freestyler Tengo un grupo, o sea, de bailar, o sea, o sea, el grupo más antiguo, o sea, del país Tengo una jefe así de modelaje, yo soy, o sea, 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 o muy complicado ser el único país de África que habla español, ¿no? Estáis como un poco aislados, ¿no? Para quien quiera, bro. Bueno, exactamente. Bueno, ten en cuenta que, bueno, Hugo, habla, habla. A ver, sí, bueno, ten en cuenta que somos un país pequeño, ¿vale? Y estamos hororeados de países francófonos. Nosotros prácticamente estamos rozándolos un millón y medio ahora de habitantes. Entonces, como puedes entender, al ser un país que habla, es de lengua española, es muy difícil traspasar, ¿sabes? Podemos hacer buena música, pero llega un momento en el que necesitas entender lo que estamos diciendo. Entonces, ese es un problema para nuestros países vecinos. E imagino también que a nivel político también, Hugo, la situación que tenéis allí es complicada en Guinea, ¿no? Porque ya no es solo el ámbito social, sino que también se junta una especie de falsa democracia porque el presidente, si no me equivoco, lleva como 40 años. Entonces, también eso es una limitación añadida para la gente de allí, ¿no? Bueno, más que todo esto, Guinea es un país que, al ser joven, ¿en qué sentido? Estamos joven, entonces todo es como relativamente nuevo. Entonces, el internet es nuevo, la música es nueva, el ámbito social... Para que te entiendas... Cuando hablas de nuevo, ¿cuántos años son? Bueno, como te quiero decir, por ejemplo, si estamos hablando de tecnología, si estamos hablando de, en plan, la sociedad, la música, sin ir más lejos, la digamos que ahora es cuando de lleno los estudiantes están volviendo de Estados Unidos. Por ejemplo, Kiko ha estado en Estados Unidos, hay otros que vienen desde España. Entonces, todo lo que es en la sociedad nuestra es como se está aprendiendo, está empezando a moverse, la música está empezando. Mira, hace 10 años atrás, hace 10 años atrás, los artistas no cobraban por la música, no cobraban para shows, no cobraban para nada. Entonces, estamos metidos en una sociedad, en una situación ahora mismo que estamos aprendiendo lo que está pasando en el mundo de fuera. Por ejemplo, Kiko dijo una cosa, y es cierto, aparte de idioma, tenemos la variedad de somos un millón de habitantes. Número dos, lo que es idioma también. Ahora, alrededor de África se habla más el portugués, se habla el inglés, se habla el francés. Entonces, fíjate, la gente me puede decir que Cabo Verde es un país con 600.000 habitantes, etcétera. Sí, pero Cabo Verde tiene a Mozambique, tiene Angola, tiene otros países que abren lusófonos. Entonces, nosotros, Guinea Ecuatorial, todo lo que está pasando de momento, yo puedo decir, como dijo Kiko, su generación no empezó esto, pues la primera generación que le dio auge a lo que es la música en Guinea Ecuatorial ahora. Ok. Delmati, te quería preguntar yo sobre el freestyle de allí. Tú que eres freestyler, ¿cómo empieza ahí la curiosidad por las batallas de rap en Guinea Ecuatorial? Vale. Prácticamente el freestyle comienza desde el año, bueno, aquí en Guinea Ecuatorial comienza desde el año 2004, en un proyecto que se llamó, o sea, Rap Festival de Guinea Ecuatorial, donde el Centro Cultural Español y el Centro Cultural Francés traían artistas de xia de fuera y lo compartían con artistas de xia de Guinea Ecuatorial, artistas de xia de xia de Guinea Ecuatorial en aquella época. Ok. Después es cuando hay un señor que se llama Sakimantu, que es el que empezó a implementar el mundo xia de y el freestyle en esos momentos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Después de años, o sea, tras años, la gente solo hacía freestyle en su capa, no estaba tan evolucionado hasta que después surgió la batalla con Junior, Bibi y yo. Es lo que volvió a revolucionar lo que es el equipo, os digo, el freestyle volvió a despertar estas sensaciones ya en los jóvenes y es cuando muchísimos de sea jóvenes empezaron a hacer freestyle, porque en esos momentos, imagínate, en 2004 no había redes sociales, no había un buen internet que la gente podía abrirse a sus mentes y conocer más de lo que es la cultura freestyle. Después de esto, de la batalla con Junior y yo, pues se empezó a ver un cambio, ¿no? Una evolución. Los chavales empezaron a hacer freestyle en las plazas, o sea, y bastante bien. Ahora el concepto de freestyle ha evolucionado bastante. Ahora mismo, digamos que las batallas de Rat del Mati están también como muy en auge en Guinea Ecuatorial, ¿no? Porque hay hasta pequeñas competiciones por allí que organizáis. Sí, esto sí, esto sí. Ya se están haciendo pequeñas o sea, liguías. Lo que es, o sea, lo que es, o sea, cruz, o sea, queremos estar abriendo, o sea, el programa. Y lo lleva un chaval, o sea, que se llama, y Agustín, bastante bueno, que tiene esa iniciativa. Nosotros estamos ahí apoyándole. De hecho, también, una vez, desde el año antepasado, recibimos una invitación para que Guinea Ecuatorial fuera a participar en Supremacía en sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Eso ya nos llegó, o sea, la invitación. Pero como esto era muy nuevo aquí en el Ministerio de Agricultura, la gente no tenía ese conocimiento, ¿no? Por eso el primer año no fuimos. El segundo año es cuando me comentan, ¿no? Que hay una invitación a Guinea Ecuatorial a lo que es, o sea, Supremacía en sí con el señor Pedro. O sea, nos pusimos, o sea, en contacto con él. Y llegó la balazote, o sea, lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo. Pero eso no nos ha parado para no intentar volver y a despertar, o sea, estas ganas, ¿no? O sea, volver a esperar, o sea, la solicitud, o sea, de poder que algunos guineanos vayan a participar en lo de Supremacía en sí. ¿Hablas de Pedro de Urban Rustos? No, Pedro de Supremacía, en sí. Vale, vale, vale. Muy curioso, ¿eh? No sabíamos que Supremacía se había interesado en incluir a Guinea Ecuatorial, ¿no? En este tipo de eventos. Qué bueno. Quería también interesarme un poco por el tema del panorama musical en Guinea. Y para eso yo creo que Kiko es la persona indicada para hablar de ello, de cómo ha evolucionado el ámbito musical, porque no solo hay rap, evidentemente, allí. Hay más géneros musicales, ¿verdad, Kiko? Claro, sí, ahí tenemos... Bueno, yo estoy más especializado en lo que tiene que ver música urbana, ¿vale? Tenemos muchos géneros, tenemos el Makoza, tenemos el Bikutsi también, tenemos el Trap, tenemos el Afrobeat, que es lo que más popular es ahora, ¿vale? Y yo soy un hijo de un señor que canta, ¿vale? Soy un hijo de un cantante. Entonces, prácticamente el tipo de música que hace mi padre, pues el tipo de música que hago yo. Yo estoy más, como he dicho antes, en lo que es la música urbana. El Afrobeat, el Trap y lo que es el Rap. Han pasado cuánto? Han pasado prácticamente 20 años desde que empezamos con este género de lo que es Rap. El Rap actual empezó hace 20 años. El Rap que se hacía antes de lo que empezamos no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy. Incluso, tenéis un propio género musical, ¿no, Kiko? Que se llama Temblete. Sí, pero Temblete, eso es lo que te digo, es un tipo de música que viene de lo que es... Tiene que ver con la música urbana a la que yo represento, pero es como una evolución de lo que es del Rap con el Afrobeat y con toques culturales nuestros y se ha creado como un estilo nuevo de música al que llaman Temblete. Pero que eso es único y exclusivo de Guinea Ecuatorial. O sea, es un género que habéis inventado vosotros verdaderamente, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Bueno, yo no... ¿Sabes qué? Yo no podría confirmar eso porque de repente también apareció, ¿vale? De la nada. Yo de repente, yo escucho una canción y digo esto, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, no te sabría decir si lo hemos inventado nosotros o no, pero es algo que hemos hecho popular en nuestro país, ¿vale? Ok. Ahí colocaré un punto. Dime. Hay un grupo que se llama... El Temblete se da a conocer, bueno, realmente en Guinea, porque hay un grupo que se llama El Anguema Gangsters. El Anguema es una ciudad, digamos que, digo, es un barrio en la ciudad que se llama Malabu. Malabu es la capital de Guinea Ecuatorial y El Anguema es una de las ciudades, digamos que barrios más grandes ahí. Ahí. Entonces, vienen unos chavales que antiguamente eran raperos. De hecho, el típico rap que hacían era el mumble rap. No, 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 no. Entonces, ellos crean este estilo, que es el Temblete. De hecho, la canción que lleva a ese ritmo se llama Temblete, está en YouTube. Y vienen con un baile propio también, ¿vale? Quizás hay personas que se puede decir que tuvieron influencias de un estilo ganés y tal y eso, pero lo que es el Temblete nuestro viene de Guinea Ecuatorial. Como ha dicho Kiko, es una mezcla del Afrobeat, pero con un rap. Ahora, el Temblete se caracteriza por contar situaciones que pasan, porque ellos se hacían llamar gangsters, el Anguema Gangsters, son situaciones que pasan en el barrio. Era, digamos, que un estilo que salió del barrio, de los hoods, así. Y realmente, a día de hoy, es el estilo que más identifica a Guinea Ecuatorial, en plan, algo que hemos creado, algo que hemos dado a conocer, que hemos exportado. Ok, ok. Fíjate, fíjate una cosa, por favor, si es que se me permite. Por supuesto. El Temblete tiene una peculiaridad, que es que usan unas maneras de hablar, ¿vale? Que son muy de aquí. Hay unas palabras que ni siquiera yo entiendo, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que aunque sea un género musical urbano, una persona como yo no lo termina de entender al 100%, porque soy un poco mayor, ¿vale? Vengo de una generación un poco más mayor. Entonces, los jóvenes de 15, 16 años son los que consumen más ese tipo de música y ellos entienden más de lo que tiene que ver con ese Temblete, ¿sabes? Esa jerga, lo que dicen, lo que ellos representan. Cosa que yo no puedo defender. Oye, pasa un poco como con el drill, actualmente, que justamente hablando de drill quería hablaros de Patron 970, que es uno de, yo creo, los máximos exponentes a nivel musical de Guinea Ecuatorial en estos momentos. Y pasa un poco como en el drill, ¿no? Que hay incluso expresiones y también un mestizaje con las palabras de variar entre inglés, español y además, por ejemplo, Patron 970 tiene también la peculiaridad de que tiene, evidentemente, vuestra pronunciación de la R y tiene, digamos, como ese acento, ¿no? De Guinea, que creo que refleja también a la hora de ejecutar su música, su manera, al final de tener ese flow que es muy significativo. Que la verdad que yo fíjate que estos días que he estado hablando con amigos míos de Guinea y todo el rollo, no somos conscientes de la gran cantidad de guineanos que hay por el mundo a nivel artístico, ¿no? No sé si Hugo, ¿me podrías destacar algunos de ellos así que tengas así más frescos? Por ejemplo, Patron 970 es uno de ellos, pero es que hay bastantes más. Sí, a ver, Patron 970, Cage también. Tenemos a, de hecho, empezó haciendo sus freestyles, la gente lo conoce más por su contenido. Mosto Papi también hacía freestyles en sí. Tenemos a El Gran, La Familia o Juan Pablo, Juan Pablo, es de familia. Tenemos a Dudy Walles, no sé si conoces a Dudy Walles. Tenemos a, hay un grupo que se llama Todo el Rato, todo el rato, Iván B, de todo el rato. Son unos chavales que hacen afropop y tal, Iván B también es de todo el rato. Tenemos a Black B, es un productor. Black B es productor antiguamente. El Tito MC también, el Tito MC. El que te foca, ¿no? Ese, el que decía, el que te foca, tal. El Tito MC, hostia. El Tito MC es de Guinea Ecuatorial. Son más o menos los que podrías ir destacando ahora mismo. Y ahora del entretenimiento, que no tenga que ver con música. Tenemos a César Brandon también, que es de Guinea Ecuatorial. Del Mati, volviendo un poco al tema de las batallas, te quería preguntar, independientemente de las invitaciones internacionales, como me comentaba, de Supremacía, ¿vosotros vais a confeccionar vuestra propia liga de freestyle? ¿Es vuestra intención? Bueno, sí, queremos hacerlo. De hecho, lo más importante que nosotros estamos trabajando con ello es, primero, no estamos pensando en ganar, porque primero queremos priorizar lo que es crecer la cultura. Vamos a empezar, o sea, con torneos, o sea, lo que son, o sea, nacionales, después ver algún modo que si uno, o sea, de los campeones, o sea, de aquí, pueda ir a, o sea, representar, o sea, de Guinea Ecuatorial fuera, en lo que es, o sea, la supremacía, o si no, algún freestyle, o sea, de aquí, si puede pasar, o sea, los filtros, o sea, de la Red Bull, o de España, o intentar pelear por la FMS, ¿no? Son, son, o sea, retos, o sea, que nosotros mismos, o sea, y ahora tenemos. Ahora, como entendemos que, primero, para traer la FMS aquí, vamos a decir, Supremacía, hace falta ser mucha inversión. Aprendí una cosa. Dependemos del Mati. Ahora, ahora, a ver, que parecía que se, a ver, cuando vaya a hablar, pero mejor si te puedes quitar la cámara y luego le introduces otra vez, estaría guay, porque así te escuchamos perfecto sin la cámara. Decías que pretendéis como también traer FMS y Red Bull allí a Guinea. Normalmente estos son los objetivos que también, y sobre todo que los cristales de Guinea Ecuatorial fueran con los otros, o sea, participando, o sea, y en las grandes. De hecho, si te das cuenta, estamos, o sea, intentando trabajar con un lenguaje, o sea, internacional. Porque si solo nos limitamos a un lenguaje, o sea, nacional, por formatos, o sea, fuera, que no sea, sea igual. De hecho, estamos, o sea, intentando formatos, o sea, de la FMS, personajes a contrapuestos. Estamos, o sea, aprendiendo de fuera para que cuando veamos ahí que no nos sea difícil. Los vocabularios, o sea, de fluir, los ritmos, o sea, de tener un nivel totalmente internacional. Hay una cosa que pasa en Guinea Ecuatorial. La gente te apoya cuando entiende algo. O sea, por ejemplo, ahora en las grandes ligas, las frases, o sea, sexuales, como que no, no tienen tanto punchline. Pero si lo empleas aquí, tiene bastante, o sea, punchline. ¿Por qué? Porque eso es lo que entiende. Pero nosotros, o sea, intentamos, o sea, aprender de barras, de estructuras, de punchline, de eso, o sea, de métricas. O sea, queremos, o sea, nutrirnos con un lenguaje internacional para que cuando tengamos la oportunidad de salir a ella, tengamos ya listón bastante alto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Quería hablar, Kiko, sobre tu sello, Tris Loba. Sí. Digamos que es un proyecto reciente dentro de lo que cabe, si no me equivoco. Sí, hace un año empezamos. Y cuéntame un poco la pretensión del sello que tenéis en primera instancia, como me decías, era como organizar todo bien. Porque verdaderamente, incluso hasta para buscar tu música, es complicado encontrar tus temas en YouTube, porque no tenéis como un canal oficial todo el mundo, ¿no? No, no, no. Bueno, ten en cuenta es lo que he dicho antes. Nosotros lo que intentamos hacer es ordenar la manera que se consume y la manera que se publican también las canciones. Uno de los problemas que yo entendí desde un principio que estamos teniendo en el país es que hay demasiado desorden en la manera que los cantantes publican las canciones. Entonces, pensamos que lo que debemos hacer es crear, al menos el tipo de música que nosotros representamos y que defendemos qué es lo que es el rap y el trap, ¿vale?, actual. Nosotros lo que pensamos es que vamos a crear una marca musical que represente no solo a este tipo de música, sino también a lo que es el país, ¿vale? Y en un año, en un año hemos, creo que Hugo puede confirmarlo, de Martí también, que en un año hemos generado bastante interés en lo que son los jóvenes de mi país, el tipo de música que hacemos. Estamos teniendo los números más rápidos, es decir, que la gente está muy interesada en lo que nosotros estamos publicando. Bueno, ahora mismo tenemos a un artista fichado, solo tenemos a un artista, no, tenemos a dos. Tenemos a un artista fichado que se llama Mr. Moch, ¿vale?, que hace lo que es el afrobeat, y tenemos a una artista gospel que está en la sección de Trislova gospel, que hace música gospel. Bueno, pues si quieres decir los nombres para que la gente lo siga, por supuesto. Ok, tenemos a Mr. Moch, Mr. Moch que hace afrobeat, que es el más popular, y tenemos a una nueva chica que nadie había conocido antes, que hemos introducido nosotros, que se llama Lidia Marcela. ¿Vale? Ella hace música gospel, música religiosa. ¿Vale? Y entonces estamos muy orgullosos. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Como ha dicho Hugo, todo es aprender, todo es nuevo para todos nosotros. ¿Vale? Entonces esto de las disqueras ahora es algo nuevo también. Hace un año o dos no habían. Prácticamente nunca han habido disqueras en nuestro país. Lo que han habido son gente que financian y le dan un nombre. ¿Vale? Entonces, si a mí me gusta cómo cantas tú, yo voy, financio tu música, y le doy un nombre. Pero eso no es un sello. Nosotros lo que tenemos es lo que tenemos es una estructura. Tenemos programas de radio, tenemos plataformas musicales, estamos creando una plataforma digital donde la gente puede consumir esta música y comprarla. ¿Vale? Y tenemos un equipo de prensa, tenemos un equipo de edición digital. Sí, o que estáis profesionalizando, ¿no? Estáis profesionalizando el panorama, básicamente. Exacto. Algo que no es fácil porque mucha gente, como cuando introduces una nueva forma de hacer las cosas, todo el mundo no está de acuerdo. o todo el mundo no entiende, ¿vale? O hay gente que no les gustan tampoco los cambios, que les gusta tal y como las cosas están, no quiere que se cambie. Hay gente que tiene miedo a los cambios. Entonces, es una pelea constante que nosotros tenemos, pero es parte de reeducar a la gente. Es importante. Voy a añadir algo, Rodrigo, si me permites. Claro, por supuesto. Hace, 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 hace 15 años atrás, la música de Guineera en plan, los chavales, fíjate que lo que se grababa la mayoría, porque lo que pasa es que en el mundo fuera, aquí en España y tal, es normal, Estados Unidos, Latinoamérica, fuera Nigeria, ver artistas que hacen esto 30, 35, 40, 50. En Guinea, la mayoría de los artistas que hacen música en plan urbana, tal, los jóvenes, son chavales de entre 17, 18, 21, 22, 23, 24 años. Entonces, imagínate, son chavales todavía y no, no, no se han madurado en sí. Ahora, los pocos que empezaron a hacer esto atrás, digamos que la generación de los de Kiko, empezaron esto con sus 19, 20 años. Pero, ¿qué pasa? Hacen esto cuando estaban estudiando, ¿vale? Algunos en Estados Unidos, otros en España y tal. Llegas al país, llegas a Guinea, tienes que trabajar, te das cuenta que la música no te da ni un dinero, muchos lo han dejado, ¿vale? O sea, muy pocos de esa antigua generación siguen haciendo música. Ahora, ¿qué pasa? Estamos intentando educar al público porque ha llegado un tiempo en sí que ya se está consumiendo nuestra música, eso es bueno porque hace 10 años atrás en las discotecas te ponen canciones de los nigeranos, te ponen a Cardi B, te ponen a Nicki Minaj, etc. Ahora, gracias a Dios, por ejemplo, ahora se está consumiendo bastante música aquí, en el primer paso. Segundo paso ahora, problema de las redes sociales, como puedes ver, Del Mati está luchando aquí, Kiko están aquí para. Ahora, digamos que las reproducciones no son gran cosa porque ya somos un millón y medio, de ese un millón, 30% tengan internet, de 30%, quizás un 10% le gusta tu música. Ahora, entonces, para colocarle que tiene que pagar por la música porque se está como insumiendo la música gratis, hay mucha piratería, etc. Entonces, lo que los sellos y nosotros los medios estamos intentando hacer es concienciar, oye, estos artistas están invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo y necesitan una recompensa, una remuneración y tal. Esa es la parte difícil, ¿sabes? Que la gente empiece. Ahora, hace 5, 7, 8 años, se ha empezado a pagar a los artistas, de verdad, por los conciertos y es una parte que es como una gran victoria ahora porque un artista puede ir a un show y le pagan sus 1.000 euros, sus 800, 700 y estamos avanzando ahí. Y ahora, es lo que ha dicho el tipo, con Trislova, Afro Records, Love Entertainment, son los pocos sellos que hay y han empezado hace dos años atrás. Entonces, es un constante movimiento, constante aprendizaje. A mí, lo que me gustaría recalcar y poner énfasis, sobre todo para que la gente pueda echar una mano en ello, pero al final, granito de arena, granito de arena, se hace una montaña y creo que con los que somos aquí podríamos perfectamente dar ese impulso al rap y a la música de Guinea Ecuatorial porque lo limitante, aparte de lo que hemos hablado al principio, por la coyuntura especial que tiene Guinea Ecuatorial, de que es el único país de África que habla español, también está el tema poblacional sumado también a la problemática que había, que comentabas tú del internet, lo complicado que es. Entonces, digamos que la salvación o el punto clave de Guinea Ecuatorial es dar el salto al mercado internacional de LATAM, lo que es Latinoamérica y España. Entonces, desde aquí hago un llamamiento tanto a la gente de estos países para ayudar a nuestros hermanos de Guinea Ecuatorial a que puedan desarrollarse y expandirse porque verdaderamente, o sea, tener 100.000 visitas, que hay algún tema que yo he visto de Kiko y tal, demás, un tema de 100.000 visitas en Guinea Ecuatorial son muchas visitas, o sea, de por sí ya son muchas, pero es que en Guinea Ecuatorial, Kiko, eso es como cinco veces más, ¿no? Sí. Eso te dije, ¿sabes? Mira, 100.000 visitas, 100.000 visitas en Guinea Ecuatorial, míralo como si tuvieras un millón de visitas en España, ¿vale? Ahora bien, 100.000 visitas, eso no es nada a nivel mundial, pero ahora bien, cuando hablamos de música de Guinea, hablamos de rap, tómalo como si fueran un millón de visitas, ¿vale? Lo único que sí, la solución a nuestra música es que salga fuera de Guinea y que llegue a otros países hispanohablantes. Mi único problema con eso es que yo no quiero, mis hermanos, cuando empecemos a crear música, empecemos a pensar de otra manera diferente de lo que somos aquí, porque cuando tú creas, tú creas y tú cantas lo que tú eres, lo que tú vives, y yo no quiero que perdamos nuestra esencia por intentar ganarnos a público de países latinohablantes, ¿sabes? Entonces, yo no quiero perder nuestro Guinea por intentar llegar hasta ahí. Me gustaría pedir a la gente de otros países que hablan español que intenten educarse de cómo nosotros pensamos, así es como van a sentir nuestra música, de la manera que nosotros la sentimos también. Lo que no quiero es que, de hecho, eso es lo que está pasando actualmente. Hay mucha gente en mi país que por intentar ganarse a público de países latinos, empiezan a sonar como si fueran latinos, cosa que no es realidad nuestra. Nosotros no hablamos así, ¿vale? Pero eso es por esa tendencia de intentar llegar ahí como sea. Te aplaudo, Kiko. Te aplaudo, Kiko. Y desde aquí, de verdad, sí, yo creo que ese llamamiento a que la gente escuche lo vuestro, puro, realmente como es, con esa esencia y sin necesidad de que os exijan un cambio. Al final, yo creo que lo importante es que os den la oportunidad y si gusta, que lo sigan escuchando y respetando tal cual es, tal cual es. Pero evidentemente os tienen que dar primero la oportunidad. Como también del Mati, me gustaría que os dieran una oportunidad, no sé, a lo mejor me estoy marcando un triple, pero ya que estamos aquí como reclamando un poquito a la gente ese apoyo, me gustaría un apoyo, ¿por qué no? De Red Bull, ¿no? Para Guinea Ecuatorial para ver de qué manera se puede hacer allí un evento. Un evento, no te hablo internacional porque son palabras mayores, pero sí para echaros un cable o una mano, no sé a ver desde Guinea Ecuatorial si estaríais orgullosos de que Red Bull se introdujera para allá para echaros una mano con la batalla, ¿no? Hombre, sería... Sería una gran oportunidad, ¿no? Es como decir que nos dan la oportunidad de que seamos cristalleros y esperando. Si tuviéramos aunque una mínima convicción de la Red Bull que venga y a visitarnos, créeme que esto llenaría el corazón de muchos de esos jóvenes que están que no se aprista ahí. De hecho, tenemos un problema así a grande que como nuestros mayores, o sea, vamos a decir, si a nuestros padres como no en... como que si no la apoyan, no, pero si ven... Bueno, el guineano tiene algo que no ve hasta... O sea, no cree que hasta no ver. Si una institución, o sea, la de Red Bull venga a ser guineco, aunque una pequeña sea convicción, hacerse a pequeñas o sean guías, créeme que nosotros habremos cambiado el curso o sea, de la historia o sea, en Guinea Ecuatorial, un antes y un después. Ojalá, bro. Y quien dice Red Bull dice también evidentemente Urban Roosters también, ¿por qué no? No hablo de una FMS que eso ya es un proyecto como muy a largo plazo, pero ¿por qué no también ver la posibilidad de ver de qué manera se puede ayudar allí al free? Porque al final lo que necesitáis es cobertura mediática y que os echen una mano, ¿no, Delmaty? Sí, de hecho, con la primera... Con... Con... Con las video-reacciones que hiciste, créeme que todos salen, o sea, todos los installers ya... ¿Cómo, cómo, bro? Con un impacto... Que te estamos perdiendo, bro. ¿Y ahora? A ver, sí. Ahora te escuchamos que antes es que no sé si de golpe de micro o fallo de conexión para que veáis un poco lo complicado que es consumir en redes sociales para que veáis, Delmaty, cómo está haciendo un acto heroico para estar aquí y representar a Guinea y comentarnos lo que sucede en Guinea. Para que veáis lo complicado que es tener visitas en Guinea Ecuatorial, ¿eh? Para que veáis. A ver, Delmaty, si te escuchamos ahora. Ok. Lo que es... O está pasando diciendo tu video-reacción, créeme que los filmes y estuvimos, o sea, bastante, esa ideología. ¿Por qué? Porque... Te perdemos, Delmaty, bro. Te perdemos, bro. Te queremos recuperar, pero te perdemos, Delmaty. Estaba diciendo que gracias a tu primer directo, o sea, a tu primera reacción, esa que hiciste, esa sobresalina de Guinea Ecuatorial, push line para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que... La plaza, se apoyándonos y a los jóvenes... Qué pena, Delmaty, que no te podamos escuchar entero, tío, que se te entrecorte, pero más o menos te voy a ir entendiendo un poco el tema de lo que comentas y de la ilusión y de un poco de las video-reacciones que os están ayudando a mejorar. Un poco lo que quieres transmitir, ¿no? Porque es que te escuchamos muy a duras penas. Ah, vaya. Ok, bueno, lo que estabas ya diciendo que una de las cosas también que nos ayudarían a potencializar lo que es el freestyle en Guinea Ecuatorial es que más gente como tú esté haciendo esas video-reacciones de nosotros aquí afin para que nosotros tengamos esa visibilidad. Desde la Ambifree que lo ha creado Agustín y desde el curso de Rimas, o sea, que son dos o sea, ligas, o sea, que prácticamente ya tenemos aquí estamos haciendo cofas, queremos estar haciendo contenidos para más o menos ir subiendo y a las redes y que Guinea Ecuatorial empiece a tener un impacto totalmente internacional. Si tenemos, sobre todo, si tenemos muchísimas video-reacciones la gente y empezarán a mirar también por Guinea Ecuatorial no solo las grandes ligas sino gente que también les gusta hacia el mundo hacia el freestyle y pueden empezar a conocer hacia Guinea Ecuatorial pero a través hacia el freestyle. Totalmente de acuerdo del Mati y además también por qué no vamos a hacer un llamamiento a mis compañeros de profesión porque verdaderamente yo descubrí el rap y el freestyle de Guinea Ecuatorial gracias al humor del freestyle que desde aquí le damos las gracias y le mandamos un fuerte abrazo al humor del freestyle que fue el que introdujo un poquito el tema de chicos en estos países no hay Red Bull si no me equivoco era Nicaragua y Honduras y Guinea Ecuatorial y a partir de ahí como que yo dije a esta gente hay que darle una oportunidad porque tienen un talento y unas ganas increíbles y a partir de ahí creo que nos hemos quedado nosotros solos o sea el canal nuestro como dando esa cobertura a Guinea Ecuatorial así que desde aquí no solo estamos a Urban Roosters a Red Bull y a quien quiera colaborar con Guinea Ecuatorial sino también evidentemente a mis compañeros de profesión que al final somos un altavoz ya no solo para las batallas sino para el rap en general y concretamente hablando en este caso de Guinea Ecuatorial yo por último me gustaría me gustaría que pusierais digamos los nombres de aquellos que creéis que van a despuntar más en Guinea Ecuatorial y por supuesto que le hagáis promoción que le deis un chance ahí además de seguiros a vosotros a Hugo a Kiko a Delmati que ahora mismo colocaremos vuestros Instagram por el chat de Twitch y para la gente que nos estará viendo resubida en Youtube me gustaría que tanto Kiko como Hugo me digáis un poco que gente creéis que allí de Guinea Ecuatorial va a despuntar ya sea en tema de rap de trap de drill o lo que consideréis yo por empezar porque tengo una lista bastante larga dale brother vale bro man tienen que estar atentos por por CSB primero vale CSB primero es el artista que lo peta mucho ahora y yo trabajo con CSB yo sé los temas que tiene guardados es un artista que primero graba todos los días y todos los días saca temas impactantes vale de hecho en los próximos meses por ahí en diciembre es cuando empezaremos a sacar más temas y debéis estar atentos al CSB porque es un artista que puede llegar no solo a Guinea puede llegar fuera de aquí también vale Mr. Moch también que hace Afrobeat vale él es más para las para las mujeres para las personas que sienten vale a ver fuera de lo que es de lo que es Mr. Moch CSB que eso ya es Trislova y yo por apoyar a mis hermanos creo que es importante que los que no conozcan a Jamie ni Mr. O por ejemplo los que no les conozcan que vayan a YouTube y que se interesen por las vidas de esas dos personas porque son pilares de este país no son no son personas que históricamente todo el mundo sabe que no son personas con las que yo me he llevado bien durante los años pero cuando tenemos una entrevista con una persona como tú es deber mío hacer pedir a a la gente que te siguen a que sigan a esta gente también de los nuevos chavales de la nueva generación sigan a un chaval que se llama Young Ji vale hay un chaval que se llama Young Ji es es una especie de para mí la manera que le escucho y la manera que él me transmite es una especie de Drake guineano ¿sabes? es una especie de Drake guineano para mí entonces esos son los únicos tres tenemos a Chuste BK también de Langeva Genstas Chuste BK bro man sabes que hay mucha gente que se van a enfadar conmigo por no decir sus nombres no te preocupes Kiko porque has dicho muchísimos si os he olvidado si os he olvidado la primera vez que hago una entrevista con una persona de este de este de este calibre así que gracias no puedo recordarme ahora de todos los primeros Kiko brutal has dado una lista muy buena además ya están poniendo por aquí en el chat varios enlaces para que te sigan a ti también y a toda la gente que estáis mencionando que estás mencionando tú Kiko de todas maneras ahora después tengo ahora un evento a las seis que tengo que retransmitir entonces tengo una horita donde si os parece yo voy a estar ahí como reaccionando a los temas vuestros que estás mencionando ahora haremos ahí una reacción no sé Hugo puedes añadir tú alguno porque te ha dicho muchos Kiko yo no sé si puedo añadir alguno bueno si Kiko dice que no tendrá mal mejor para mí que soy el de las en la plataforma el presentador pero bueno lo primero que quiero decir es al público que está aquí bueno estoy con esto Rodrigo es porque estoy retransmitiendo en nuestro canal ahora y la gente de hecho me están pidiendo que te hagan preguntas pero eso rápidamente claro brother no por qué no sí sí por supuesto aprovecha lo que tú quieras entonces bueno yo creo que también hay guineanos en Twitch si alguien puede colocar ahí Equaceleps Equaceleps en Instagram es nuestro canal donde damos a conocer lo que es la cultura de Guinea Ecuatorial vale de hecho salgo de una plataforma anterior donde estamos solo para Guinea entonces el proyecto nuestro de Equaceleps que está en la camiseta aquí es sacar a los artistas de Guinea Ecuatorial y que les conozcan fuera vale yo me encuentro aquí en España y la idea es por lo menos que se pueda conocer que se conozca a CHB que se conozca a Mr. O que se conozca a Ángel Glamour y tal entonces los que quieran saber más sobre lo que es la música de Guinea Ecuatorial nuestro Instagram es Equaceleps lo estamos colocando ahora mismo ahora mismo está ya en el chat así que ya sabéis muchachos vayan para allá a darle cobertura que ya no solo artistas individuales ya como ha dicho Kiko B directamente ahí también desde Equaceleps vais a ver otros tantos que promocionan bueno en el mismo ayer estuvisteis promocionando varios ¿no? si no me equivoco Hugo hay un montón ahí y yo te diré rápidamente cuando se habla de Guinea Ecuatorial y tal ahora generalmente seguro que cuando Kiko desea Afrobeat Afrobeat quizás las cosas que es Afrobeat Afrobeat es el ritmo africano ahora que hacen digamos que los artistas africanos como Whiskey, De Vido es lo que está petando ahora ¿vale? ahora tenemos dentro el Afrobeat el Afropop y todo eso ahora en Guinea Ecuatorial ahora cuando hablamos de Afrobeat el líder líder es un tal Romy Soloff que es el artista que hace música sentimental tenemos a uno que es más de fiestas y tal que es Ángel Glamour ¿vale? te podría añadir a más personas pero ya te digo que la lista es enorme entonces yo me quedaría con los que ha dicho Kiko y añadiría yo a Romy Soloff y a Ángel Glamour que son como las dos bestias ahora en Guinea Ecuatorial de una bro pues nos apuntamos todos los nombres ya te digo que dentro de eso en esta hora tengo una hora si quieres además si la gente tiene alguna pregunta o lo que quieran comentar es el momento para cualquier cosa ahora mismo Hugo por eso os digo si tu gente ahí de Instagram quiere hacer alguna pregunta mientras van a ir para seguir y me dicen Rodrigo ¿qué manera crees que puedes facilitar a los artistas de Guinea Ecuatorial que viven dentro y fuera en plan ¿qué recomendarías o qué facilitarías ya? hombre yo por mi parte desde aquí ya digo estoy plenamente a disposición de los artistas de Guinea Ecuatorial como digo ahora en cuanto finalicemos la charla voy a estar en directo con la gente mía y reaccionando a los temas entonces todos los que se quieran venir para acá o que me contacten al MD que me pasen y me faciliten su música que ya le han hecho varios y yo desde lo que pueda ayudarles les ayudaré además de que sabéis que hay talento de sobra allí en Guinea así que yo creo que es cuestión de tiempo poco a poco con que se da a conocer el panorama de allí no te digo que se vaya a cumplir ya mañana mismo pero yo creo que de aquí a unos años Guinea Ecuatorial puede dar un salto importante perdón Rodrigo yo creo que yo creo en ese aspecto que con que despunte uno fíjate yo no sé vamos a ser claros yo no soy partidario ahora que empiecen a hablar de 15, 20 artistas de Guinea Ecuatorial porque no va a ayudar yo creo que con que despunte uno dentro porque ahora lo que pasa hablamos del patrón y tal y eso todos ellos están aquí patrón Dudy Wallace el Chojin etc ahora con que despunte un artista guineano desde Guinea que hace música desde Guinea uno o dos y que el público empiece a conocer llamará más interés en plan quién es esa persona y tal y eso entonces es lo que yo creo que tú has intentado decir no es de la noche a la mañana obviamente es un proceso graduo poco a poco van conociendo tenemos la oportunidad ahora de estar aquí después eso se subirá un cacho en YouTube en tu YouTube yo creo que esta es una ayuda enorme que nos estás dando no y por supuesto que ya te digo que además hay mucha gente que es de Guinea Ecuatorial y la gente no lo sabe o sea Patrón 970 por ejemplo en Vaca también ahora que he caído en Vaca presentador de toda la vida de la Red Bull Batalla de los Gallos tiene ascendencia también de Guinea Ecuatorial tiene ascendencia de Guinea Ecuatorial hay muchísima gente de Guinea Ecuatorial igual que Patrón 970 igual el propio Chojin aunque Chojin bueno podría hablar más de Guinea Ecuatorial ¿no? el Chojin por ejemplo me gustaría a mí ver a gente de allí que ya ha salido de Guinea Ecuatorial dando oportunidades a la gente de Guinea ¿no? que sería lo suyo voy a ser por ejemplo el Chojin uno de ellos que no quiero focalizar solo ahí en Chojin eso es lo suyo porque a ver los que están ya han hecho un poco ese camino y tal lo suyo es echar porque yo me imagino ahora mismo un colabo de El Patrón con CHB ayudaría un montón a la música sería una locura sería una locura no sé si es factible porque El Patrón hace drill y tal están nuestras cosas pero no sé si es todo terreno si es bien todo terreno bueno pues desde aquí bro yo sé que Led y El Patrón seguramente nos ve así que Patrón ya sabe ahí tienen la propuesta bro si no Kiko yo no sé si Kiko se anima en un drill no lo que pasa lo que pasa con el tema este de lo que es el Patrón es que parece ser que es un guineano fuerte en España ¿sabes? porque en nuestro círculo aquí en Guinea como que no no sabemos mucho de lo que canta Patrón de hecho Hugo es una de las personas no no bro es como que pero no es que yo pienso que él no se ha interesado en que su música suene aquí ¿sabes? ahora hay muchos guineanos que siguen que siguen al Patrón hay muchos guineanos en España que siguen a Patrón ahí pero no es como que no ha hecho esa transición a Guinea tal vez porque el drill no está tan desarrollado en Guinea Ecuatorial porque Patrón 1,70 hace buena música ya te digo en Londres España y demás y lo que es Latinoamérica tiene un gran peso y para mí a día de hoy es de los mejores del drill a nivel habla hispana y tal vez no sé hasta qué punto está desarrollado allí el drill tal vez tenéis predilección hacia otros ritmos como hemos hablado ¿no? con anterioridad y no están tan está empezando justo ahora ¿no? un poco ya no se hace casi drill es lo que hace drill es lo que hace PabSmoke ¿no? drill es lo que hace PabSmoke ¿so es drill? claro sí, brother pero a nivel a nivel de España o sea a nivel lo que es habla hispana ¿no conoces gente que haga drill, bro? porque claro me hablas de Estados Unidos no lo que pasa es que aquí aquí en Guinea si porque PabSmoke en las discotecas en los bares y en los círculos y tal PabSmoke peta entonces si PabSmoke peta es porque la música drill ya se va pero allí en Guinea dices no jodas en la discoteca ponen drill claro que sí PabSmoke ponen PabSmoke aquí conozco a viejos que han bailado PabSmoke viejos viejos de 60 años que han bailado PabSmoke vale el hecho cuando 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 digo eso digo eso porque pienso que si es por aceptación del drill el drill ya se ha aceptado en nuestro país lo que pasa es que el patrón no ha hecho esa transición de España a Guinea creo que todavía no no tiene su interés ahí creo que quiere captar todo lo que pueda captar fuera de aquí que tampoco está mal no no está genial y le va muy bien porque recientemente fichó por por DBT que es el sello más fuerte de de trap ahora mismo también yo te diría que incluso a nivel internacional en habla hispana Junsarria Guiqueo Patrón 970 para mí son artistazos en el en el en el y si yo creo que ojo el día de mañana yo creo que Patrón 970 probablemente también nos pueda echar un una mano en ese sentido solo que también Patrón 970 no tiene tanto recorrido a lo mejor como ya tiene Junsarria o Guiqueo que vienen mucho de de antes entonces yo creo que es cuestión de tiempo tal vez que que Patrón 970 quiera ayudar a la gente de allí porque además las raíces son las raíces y además es muy buena muy buena persona Patrón 970 Así es pero Hugo Hugo me vais a tener que perdonar un poco porque yo tengo tengo una reunión que tengo que asistir ahora ha sido un placer Rodrigo espero que esta no sea la última vez que hagamos algo así pienso que eres un puente necesario para la música nuestra y espero que nos que nos sigas apoyando no te rindas por favor porque necesitamos a gente como tú ¿vale? muchas gracias Kiko de corazón de corazón fuerte abrazo soy lo mejor para ti y tu país brother a ver espero que cuando vaya una vez por ahí en España a ver si nos podemos por supuesto por supuesto cuando quieras en Benidorm estás más que invitado concretamente ya te diré mi localización y de una estás más que invitado brother fuerte abrazo fuerte abrazo hermano de todas maneras Hugo si te parece voy a aprovechar la hora esta para reaccionar a la música de Guinea desde aquí si quieres cerramos la charla si quieres te dejo a ti la última palabra agradecer a Delmati también que a pesar de la conexión ha estado ahí manteniéndote y además nos has dejado datos muy interesantes como el de supremacía que no sabía que había contactado con vosotros con lo que tenéis esa pretensión y a la espera de que evidentemente ya sea Red Bull Urban Roosters o alguna empresa de freestyle acabe colaborando con Guinea así que nada agradeceros a ambos tanto a ti Delmati como a Hugo y Hugo todo tuyo brother cierra tu la charla brother lo que iba a decir lo que iba a decir es que bueno como te dije en el momento en que el chaval ese me envía la reacción que hiciste a Red Bull los chavales todo era este hype y tal todos estaban felices y yo digo bueno te voy a escribir vamos a probar suerte y tal y a mi me sorprendió que me respondieras a la primera con esa humildad buena onda y tal y para mi fue en plan como un subidón yo hablé con los demás digo vale vamos a hablar con Kiko vamos a traer a Delmati vamos a hacer algo para que se conozca a Guinea Ecuatorial entonces gracias a ti hoy de Rodrigo hay muchas personas que van a conocer a Guinea Ecuatorial o sea tú estás como empujando esto y la verdad es que quería agradecerte y nada señores si queréis saber más sobre la música de Guinea apoyar a un país que está emergiendo saliendo ahí a flote es solo entrar en nuestra página ecuaceleps.com seguirnos por Instagram vas a conocer a CHB a Kiko B a NBA vas a conocer a Ángel Glamour Romy Solove de hecho también tenemos artistas guineanos que están empezando a despuntar aquí en España estoy hablando de Tito un sweat estoy hablando de Jay Brown muchos 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 entonces vuestro apoyo ese like ese comentario nos está ayudando a crecer Rodrigo muchísimas gracias y como te he dicho desde aquí voy a aprender ya mucho de ti y nada gracias tío a vosotros dos del Mati muchas gracias Hugo muchas gracias estamos en contacto para lo que necesitéis tanto vosotros como la gente de vuestro país de Guinea Ecuatorial vamos a estar apoyando el freestyle el rap el trap el drill lo que haga falta ok así que muchísimas gracias del Mati un momento podemos acabar con un freestyle del Mati hay algo rápido vamos a ver si se le escucha bien de una tío a ver del Mati quítate la cámara mi brother a ver si prueba ¿me escuchas bien? si ok vale ¿no? cuando tú quieras mi brother acapella con base lo que tú quieras acapella bueno fluyo mejor cuando hay un ritmo ¿escucháis el ritmo? a ver ¿escucháis el instrumental? no te escuchamos a ti solo bueno no va a fa nada así que gracias por comunicar sustancias yo creo que el corazón nos daña porque tenemos que abandonar al colega de España yo creo que estaremos todos contentos hemos hablado de este renacimiento de cómo es Guinea y también su talento yo creo que Rodrigo ya tienes mucho conocimiento de lo que hacemos de lo que vivimos de lo que recibimos de los que construimos somos freestyle y lo hacemos en la calle y venimos venimos a España para dar detalles venimos aquí para dar información cómo está el país y cómo va esta situación de cómo salir a flote de cómo hacer que se nos note para que estemos arriba en el bloque ok un saludo para que nos escuchan para que sepan que seguimos firmes en la lucha un saludo para toda Europa nosotros aquí con un calor que nos arropa buena grande del Mati brother genio genio que bueno tío gracias que mejor manera que cerrarlo de esa manera estaremos pendientes de todo lo que hagáis vale muchachos ha sido un verdadero placer del Mati Hugo fuerte abrazo y un beso igualmente de todo mundo y un saludo